al import.com.uy Siempre que hablo de La Plata me acuerdo de mi amigo Gustavo Sacañino de toda la banda cuando trabajé en La Plata en ese 2005 tan tan especial, no perdón en el 95 en 1995 tan especial donde Estudiantes estaba en el Nacional B, subió de galope a la primera división y donde Gignas y Esgrima La Plata llegó al último partido con Independiente con todo a favor yo me enfermé y no pude relatar ese partido pero llegó con todo a favor, yo miraba por los ventanales de mi apartamento veía a la gente con las banderas de gimnasia después bueno, me tocó trabajar con el bambino Beira, el bambino dirigía a San Lorenzo y jugaba visitante con Central en Arroyito con Rosario Central, tenía que ganar en Rosario y esperar que perdiera gimnasia en La Plata un doble resultado ahí uno de visitante y el otro jugando de local y se dieron los dos resultados perdió con el gol de la chancha Amazonis que después jugó acá bueno, está el amigo Alberto Raimundi que la verdad sinceramente nosotros hoy día lo levantamos impresionante la cantidad de gente que lo vio porque porque me parece que está bueno también siempre ha estado muy asociado con el tema del fútbol uruguayo tiene un estilo muy particular muy especial la verdad que no se priva de decir absolutamente nada y está bien que el tema esté así muy asociado obviamente a gimnasia de Grima La Plata claro partidario de gimnasia por supuesto que equipo que tenían en el 95 gimnasia dirigido aparte por el gran maestro Carlos Timoteo Grigual ¿Cómo te vas Alberto? un cordial saludo a la distancia Julio Ríos por acá en Montevideo en las voces del fútbol ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes un abrazo a todos ¿Me escuchan bien? Sí Te escuchamos bárbaro espectacular te escuchamos perfecto tremendo los otros días estaban re quemado estaban los otros días con el tema de Uruguay y Argentina Sí Sí, bueno primero porque yo soy enfermo de Uruguay ¿De dónde te surge eso? Párate, ¿dónde te surge el tema de Uruguay? ¿Para qué la gente te quiere mucho? De chiquito De chiquito porque en mi casa mi abuelo y mi papá nunca fueron hincha de la selección argentina yo no tengo ninguna vinculación con Uruguay más que ir de vacaciones y bueno mi abuelo y mi papá en mi casa no eran hincha de Argentina porque mi abuelo no lo podía ni ver a Grondona ya estoy hablando de los ochenta ya bueno después el tema de Bilardo todas esas cosas y bueno entonces nunca en mi caso se vivió un fervor por la selección argentina y como mi papá en esa época las redes uruguayas llegaban como locales acá a La Plata mi viejo no sé por qué en un cabrón ahora falleció hace unos años pero nunca le pregunté por qué pero mi papá todos los fines de semana escuchaba fútbol uruguayo bueno él seguía mucho Peñarol y bueno y entonces como no éramos hincha de la argentina yo escuchando con él porque lo seguía mucho me empecé a sentir atraído por el fútbol uruguayo y bueno Uruguay y bueno me hice hincha yo desde que me acuerdo que soy hincha de Uruguay qué increíble entonces bueno primero por él sí sí porque después bueno con los años lo reafirmé y la verdad que no me arrepiento absolutamente de nada porque además también yo entiendo que el fútbol es un deporte una competencia y que el fútbol y la patria no tienen absolutamente nada que ver de hecho se esmeran en vincular el fútbol con la patria para engañar a la gente ¿no? pienso lo mismo lo mismo yo pienso exactamente igual yo para a mí a veces uno de acá porque yo soy recontra argentino no reniego de hecho digamos soy de los que yo me conozco la Argentina entera de punta a punta que es uno de los países más hermosos del mundo no soy de viajar afuera manejo acá no me iría a vivir a otro lado no es una cuestión de nacionalidad o de renegar la ciudad sino que yo entiendo el fútbol como un tema de identificación yo de muy checo me sentí más atraído por los valores que cimentan a la camiseta celeste por su historia por los héroes que han tenido y me sentí más atraído más identificado por esto y bueno yo el fútbol lo entiendo de esa manera de hecho yo no miro fútbol salvo gimnasia de los relatos Uruguay y también este que es algo que me que me transmitió mi papá de chico también y el otro el otro equipo que siempre estoy pendiente escucho miro y demás el resto del fútbol yo no miro fútbol europeo no miro juegan river y boca y ni lo miro ni lo escucho no me interesa como yo el fútbol lo entiendo como un tema de sentimiento si no estoy vinculado con un partido ya sea para que gane uno o pierda el otro no me interesa prefiero mirar una película yo no veo el fútbol como un espectáculo está bien está perfecto el fútbol para mi es por eso defiendo tanto las camisetas porque yo no ya ni siquiera soy defensor de los jugadores de fútbol menos de los de los modernos ¿no? este yo defiendo y sigo la camiseta está bien no 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 ¿qué carentura te hubieses agarrado en el 95 con gimnasia Dios mío con aquel campeonato que perdió? la verdad es que me la agarré como hincha yo tenía 20 años 19 en realidad todavía no había cumplido no no yo tenía 20 eh si no me la agarré me la agarré yo soy socio al minuto yo nací me hicieron socio hoy soy vitalicio en gimnasia en mi familia como una religión este no 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 si queda tranquilo que me la agarré la agarramos todo tremendo equipo aparte tenía Guillermo Guillermo Arrescoloto Gustavo jugaba Yagi Fernández bueno después había estaba Sanguinete también el uruguayo no sé el arquero este San Esteban el equipo del 95 era más agarrido tal cual el 96 era un poco el que le hizo se dio la boca a la bombonera que también llegó hasta la última fecha con posibilidades bueno tampoco pudo pasar pero ese sí fue un gran equipo que jugaba al fútbol a gusto verlo ¿no? Sí bueno ¿con quién estabas caliente? ¿con la AFA? ¿no? ¿los otros días puteando en el final del partido? No yo con la AFA estoy caliente siempre yo con la AFA no la puedo ir a ver yo yo tiene que ver bueno mucho de esto que te contaba hoy después los perjuicios permanentes y constantes que recibe mi club bueno la figura de Grandona que la detesté con mi alma toda mi vida el mafioso este que está ahora también los dirigentes de los clubes nuestros que son alcahuete y que en lugar de defender los intereses se suman a la corporación yo la verdad que con AFA siempre estuve caliente y voy a estar hasta el último día de mi vida porque creo que es una organización de la más corrupta y y más fiosa que existe en la tierra así que y el otro día estaba caliente porque yo hace 13 años que voy a todo el lado a todo el fútbol local de hecho cuando gimnasia juega más allá de Buenos Aires que juega bastante seguido este año hice como 25.000 kilómetros de mi bolsillo porque nosotros somos una la nuestra es una radio que pertenece a la sociedad civil que es un movimiento de hincha y socio de gimnasia nosotros no tenemos auto oficial no tenemos publicidad no tenemos nada bancamos todos nosotros y cada vez que yo me quiero acreditar cuando juego Uruguay acá en la Argentina no me acreditan cuando yo voy a todos lados yo sigo te vuelvo a repetir este año ya hice como 25.000 kilómetros entonces bueno estaba caliente también particularmente con ese tema y como siempre también con el árbitro que es una constante que Uruguay lo viene perjudicando habitualmente de hecho yo soy convencido que si no fuera por eso en estos últimos 15 años hubiese tenido un par de títulos más ¿no? sin duda fue arteramente perjudicado en Sudáfrica en Brasil en Chile después en la Copa América de 2019 una vergüenza en el último mundial más allá de que no fue no fue el mejor funcionamiento de Uruguay pero claramente fue perjudicado por el arbitraje a diferencia del que salió campeón que fue beneficiado por el arbitraje de todos los campeonatos ¿no? entonces bueno yo tengo una lucha de toda mi vida con AFA y con los árbitros para mí el arbitraje es una de las peores cosas que tiene el fútbol es un vehículo y una herramienta para poner y sacar extra deportivamente las cosas de su lugar y bueno tengo una guerra sin cuartel con el arbitraje a todo nivel cuando el arbitraje bueno lo digo porque no es que siempre pero bueno lo del otro día fue una vergüenza fue realmente una vergüenza Argentina si no era por los tiros libres que le regaló Roldán no pateaba al arco en todo el partido prácticamente eso es como lo ven a ustedes si totalmente igual te gustó Uruguay esa presión asfixiante hay algo que vos decís ahí en el relato que coincido plenamente y que también lo comentamos acá Uruguay lo mató psicológicamente Argentina no estaba preparado para una presión como la que ejerció Uruguay que donde había un jugador argentino había dos futbolistas del equipo uruguayo y Argentina no estaba preparado mentalmente para eso el equipo fue desbastado desde lo mental primero y desde lo futbolístico después al igual si si porque además se veían las caras yo bueno durante el radio porque bueno obviamente no siempre llama la atención la partecita esa la transmisión duró como 5 horas entre los cuales la parte que me caliento son 2 minutos como siempre no entonces hay 4 horas 58 que no no se insulta no se putea digamos que es normal va normal entonces bueno pero hay un montón de cosas yo en el partido decía porque le venía las caras los jugadores de Argentina estaban desencajados o sea no se miraban entre ellos no entendían como no podían hacer dos pases seguidos ¿no? tal cual tal cual si si ni que hablar es más hasta Messi salió fuera de fuera de foco como pocas veces a lo largo de su trayectoria ¿no? si 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 de tal manera Messi siempre tiene tiene como licencia para manejarse de una manera diferente al resto de los mortales ¿no? porque no es la primera vez pero bueno de hecho tuvo un par de actitudes bastante antideportivas del partido y y ni siquiera le llamaron la atención ¿no? pero si es verdad si es verdad no 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 estaba estaba desconcentrado porque no no podía hacer el juego que que generalmente le dejan hacer ¿no? bueno ¿quiénes te gustaron en Uruguay por ejemplo? en realidad el equipo creo que que hay que resaltar no sé si hubo una figura determinante yo creo que fue un trabajo y un este mérito más colectivo que individual ¿no? este con respecto bueno algunas individualidades por ejemplo bueno Darwin Núñez creo que estamos de la presencia de un delantero sí porque le saca dos metros de ventaja a cualquiera pero además el físico que tiene cuando 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 tiene que pelear cuerpo a cuerpo este que también saca ventaja entonces creo que vamos a tener unos cuantos años un delantero que salvo que se lesione va a preocupar a todas las defensas que se le ofrenden y aparte tiene un volante uruguay un volante central como hacía mucho tiempo que no tenía como Ugarte que la verdad sinceramente se está transformando en un gran referente del equipo la verdad que sí bueno y después el resto son todos buenos jugadores era a priori antes del partido era raro la línea de fondo que había planteado Bielsa creo que estaba muy ansioso para ver cómo funcionaba porque era muy raro pero bueno al final funcionó a la perfección tal cual se ve que que él ve cosas que el resto no 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 bueno así que esta noche vas a estar pegado ahí frente a la tele eh si yo voy a relatar Uruguay lo vas a relatar lo vas a relatar ah brillante si este y cómo te puede escuchar la gente a ver cómo te puede escuchar la gente la gente puede bueno de Uruguay acá en La Plata salimos por ahí igual salimos por varias radios pero pueden escuchar por revolucion 989 punto com punto por ahí pueden escuchar todo de cualquier lugar del mundo este sin problema y después bueno los que viven acá en La Plata que la escuchan por aire también porque es una radio FM 98.9 bueno la verdad que impresionante lo levantamos los otros días y fue prácticamente 100.000 personas te habían escuchado si lo que pasa que yo yo tengo una tengo una idea de la comunicación que para mí hay que ser honesto yo no es que estoy todo el día puteando insultando pero yo cuando me cuando cuando tengo emociones cuando me enojo cuando me caliento sí entonces yo no soy de lo que piensan que hay una sola manera de manejarse o que hay que reprimirse o que uno cuando agarra un micrófono tiene que ser de una manera y en la vida de otra para mí hay que ser siempre transparente siempre igual entonces no me pongo ningún límite no me pongo ningún filtro no es que estoy todo el día digamos así pero cuando cuando realmente este lo 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 además yo soy hincha de fútbol vengo de la tribuna fui a la cancha todo mi vida y la verdad sinceramente el fútbol por lo menos en la Argentina no sé cómo será en Uruguay yo creo que también no porque a veces he ido a las redes sociales y tampoco son carmelitas de calza es uruguayo hablando ¿no? no por supuesto pero y en la tribuna tampoco y yo creo que el fútbol sin estas cosas no sé que se ve como la pava frita sin tal no sé cómo aplicarte cada cosa en su lugar yo no voy a ir a un cine o a un teatro de hecho yo soy yo soy profesional universitario y a todo el mundo le digo tornen 50 finales sin meter una puteada o sea yo puedo hablar de todas las maneras vi por haber porque tengo cultura en un montón de cosas pero cada cosa en su lugar y en el fútbol en el fútbol más allá que lo quieran transformar hoy en otra cosa en el fútbol para mí no es desubicado este este vocabulario por ahí si voy al teatro Colón sí este levantarme de la platea y empezar a la puteada no tiene nada que ver pero en el fútbol sí por lo menos yo lo que me meto a mi vida como hincha y es algo que no quiero que cambie del fútbol también es otra de las cosas que yo trato de defender yo no quiero que los valores los viejos valores del fútbol y del hincha del fútbol se modifiquen como los quieren modificar ahora por ejemplo yo no estoy de acuerdo entre los dos equipos junto a la cancha este yo creo que no iba a ser romántico que entraba el visitante lo chiflaba todo la cancha entraba el local lo recibía la gente no me gusta que no haya visitante soy también un poco defensor del fútbol de toda la vida ¿no? sí lamentablemente los tiempos cambiaron pero coincido contigo Alberto te queremos mandar un abrazo ya te digo te habían visto en el canal nuestro unos unas cien mil personas no es poca cosa ¿no? pero bueno queríamos tener esta charla porque se te quiere mucho yo sé por parte de la gente destilada del río de la plata y bueno queríamos saber un poco tu historia particularmente y cómo te habías vinculado al Uruguay y cómo sentías tanto por este país cosa que nos quedó muy claro escuchame te voy a decir algo viste que yo te contaba que escuchaba la radio con mi viejo cuando era chico mi viejo generalmente escuchaba radio oriental me parece que vos estuviste una época en los 80 empecé ahí por supuesto fui relator de radio oriental durante bastante tiempo ahí empecé el locutor le presentaba como el relato joven los buenos vecinos exactamente exactamente bueno en esa época yo era chiquitito no sé en qué año en el 80 y pico 86 87 88 89 bueno 10, 11 años y y te escuchaba conmigo en radio oriental así que qué lindo imagínate qué lindo y antes también además yo creo que llegaba a escuchar a Víctor Hugo en radio oriental sí, claro qué increíble qué lindo la verdad que la verdad que un lindo un lindo recuerdo y aparte todavía se suma a que bueno que en aquel momento tu viejo sí, las radios uruguayas llegan muy bien a La Plata siempre llegaron muy bien llegaban llegaban porque en 2003 creo que había un acuerdo binacional bueno que acá se empezó a dejar de respetar y se pusieron muchas radios en Buenos Aires los diales que están en la radio uruguaya pero durante toda mi infancia mi adolescencia y mi juventud acá se escuchaba donde sí llegan bien es en la costa en algunos lugares pero ahora ya no llegan tan claro acá como llegaban antes por el aire y bueno y mi viejo escuchaba radio uruguaya todo el fin de semana me llevaba a dormir la siesta con él para que no haga lío y a mí no me gustaba dormir la siesta él se dormía con la radio y me pasaba el brazo por encima y yo estaba toda la tarde tratando de escaparme y escuchando la radio y ahí se me fue metiendo 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 bueno y hasta que no me lo pude acabar bueno Alberto te mandamos un abrazo grande y te agradecemos mucho a la gentileza saber que estamos a las órdenes por acá por Montagueo bueno muchas gracias saludos a todos vamos arriba